Esta temperatura que me está entrando, me lloran mucho los ojos y cambio ahora como el eclipse, que cambio como el eclipse, que cambio la primavera por el invierno, que me lloran mucho los ojos, me ve brillante, me he bañado hoy, me he bañado dos veces, porque ayer fui a una grabación de móvil y hoy que me has llamado tú, me he bañado dos veces. ¿Y en primavera qué te pones? Que soy alérgico al cambio de temperatura, que cambia el eclipse por el invierno, por el verano y me lloran. ¿Te pones más caliente? Sí, porque la mujer no ve como visten dentro de ya de 20 días más, ¿verdad? Se quitan ya las medias, los leotardos, se lo quitan todo. ¿Y el olor del azahar? Ha salido tarde, ha salido tarde el azahar. En semanas altas, por la helada que ha habido, lo he echado yo de menos. Pero te da punto el azahar. Sí, por eso, yo cambio por eso, que lloro por el azahar y la temperatura, que cambio otro tiempo. Tú notas que en primavera, por la mañana, te levantas con más poder, con más poder. Sí, y más temprano, que aclarece más temprano. Te levantas con más poder y eres más romántico en la primavera. Sí, y más contento porque ya está entrando el verano. Te pone más romántico. Sí. Romántico. Hombre. Más apasionado. Sí, más contento, más primavera. Ya me estoy quitando la ropa. Con más ganas de hacer el amor. Sí, mañana, mañana voy a echarlo. Mañana me toca, mañana me voy a desahogar eso. ¿Tú te imaginas, Ricitas, en primavera, en una isla desierta, con una travesti? No te entiendo. Que yo me vea en una isla con una travesti... En primavera, como tú estás ahora, con esta alegría. Como tú también te vas a la playa, ¿no? En una isla desierta, con una travesti. Una travesti. ¿Qué? ¿Te imaginas? Me imagino. ¿Y qué? No, que ¿qué te imaginas? ¿Así? ¿Ah, sí? ¿Caería? ¡Ah, no! ¡Ah, ya te he cogido! Un travesti, ¿no, hombre? Con una tía sí, pero un travesti, ¿no? Ahí te he cogido ya. No me hagas preguntas difíciles. No, no, pero... Pero es que estaba pensando qué te pasaría, ¿no? Ah, o... O me violea yo, lo violeo yo. Lo voy allí solo, pues, ¿te tengo que comer mococo? Claro, eso es lo que yo pensaba, ¿no? Con la fiebre de primavera, a falta de otra cosa. La sangre es altera. Tú has practicado el amor propio y has practicado el amor ajeno, ¿no? El propio. Sí. Vamos, sé lo que es el amor. El amor propio. Propio y sin propio. Que te lo haces tú solo. Ah, sí. O el amor ajeno. Y ajeno y... Con otra persona. Con otra persona. Claro, claro. Muy bien, ¿eh? ¿Nunca te han cogido con las manos en la masa? No, porque lo hemos hecho escondidas, que no se entere nadie. Ah, bien. ¿Y por qué en primavera, risitas, nos entran a todos tantas ganas de fiesta? Porque es una primavera que pide eso. Mucha juerga. Ahora, mira, la feria, se ha acabado la Semana Santa, ahora la feria, viene el rocío y ahora te va a ter mesa la bala ya. Me maquillare. ¿Y de trabajar qué? Ah, sí. Tengo, he firmado ya 20 galas. Hoy he firmado en Villanueva de Río Mina, Villaverde de Río y Los Rosales. Con mi Esteba, mi manaché. Y le he dicho que no me busque más galas. Y ya tengo 20 firmadas. ¿Cuál es la fiesta? Y con mi churrini de guardaespaldas, que es el que me lleva la camisa y si me quitan algo, es el reposado. ¿Cuál es la fiesta de primavera que más te gusta? La feria. La feria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me voy y bebo y bailo y me gusta mucho la feria. ¿Y no pagas? Es un paraíso. ¿Por qué me gustará tanto a la gente ir a los sitios donde no se paga, no? Aquí se llena todo si no hay que pagar. Que todo está lleno si no se paga. Ajá. Entonces no existiría el dinero, ¿no? Pero yo entro y yo voy a pagar, pero me dice, no, está invitado, figura sea. ¿Cuánto te has gastado tú en la Semana Santa, de verdad? Nada, ¿no? Dos euros. Hostia. Dos euros. Porque el tío que no me conocía del bar. Le dije, yo sí, el de la tele. Y le dije, bueno, yo estoy aquí trabajando. Me suelta los dos euros, pero ya. Y nada, no hay quien le quita vacún. Me cobró el hombre, bueno, pero ahí va. O sea que para ti no es una fiesta pagana. Dos euros. El que iba conmigo a ser harto de mí. Para ti la Semana Santa es una fiesta religiosa, ¿no? Te meten en un callejón, ya no sales, ya te encierro ahí, ya, a veces no me gusta. ¿No ves? Las ferias van dando, una caseta entra, si quiere entrar, te va la calle impiendo, te va. Pero en una Semana Santa te coge el paso y te quedan en una quina, ya de ahí hasta que no pasen los diez, las diez personas, diez millones de personas que pasen por esa calle. No, no, no termina de salir. Sí, sí. Pero también hay aglomeraciones, ¿no? Hay mujeres. Hombre, los, ya, los roses y todo. ¿Los qué? Te rosas con la gente, déjame pasar, pasa ella. Como dice el perenca, yo empujo por las bullas detrás. Y cuando llegan las fiestas de, cuando llegan las ferias, tampoco te gastan mucho. Menos. Bendita toda la gente eso. Increíble, ¿eh? El año pasado me traje noventa euros en una foto. Una foto, un euro. Ah, que cobras la foto. La foto, un euro. Y me traje noventa euros. Ahí que me daba dos euros, tres. Es que si de Granada, para una botellita que no tengo. Ay, toma. Y miraba, dos, tres, bueno, sí. Coño, cuando pasé la portada la conté, noventa euros. Digo, mañana voy otra vez. Así. Y ahora cobro la foto por la calle, un euro. El que quiera me echan una foto por el móvil, un euro. Estás dando prestigio al programa, ¿eh? Un chino me dio diez euros. Un chino. Allí en el Perén. Coloría. Oh, te veo en mi tierra. Yo te veo a los 20 duros. Pero tú a mi huispas. Y allí en el Perén y en la taberna le ligué los diez talén. Diez euros. Y se metieron en el hotel. Y ahora, ya... Te veo en mi tierra ahí. Y yo te veo en mi... Ahora te voy a hacer una pregunta, tanto que tú sabes. ¿Tú has escuchado alguna vez un entierro de chinos? ¿Que se entierran los chinos o se mueren? Pues yo nunca lo he escuchado. No, ¿por qué? Y me han dicho que se comen. Yo por eso no quiero ya ni entrar en un restaurante chino ni nada. ¿Tú has escuchado por ahí alguna vez que se ha muerto un chino o un entierro de un chino? ¿Verdad que no? ¿Eh? Y yo paso todos los días por el torrentorio ese. Tampoco he visto nunca una paloma muerta. Sí. Y un gorrión. Sí, sí. Un pájaro y un gorrión. ¿Y tú qué piensas? ¿Que el chino que ha muerto te lo ponen al día siguiente a la plancha? Dice que hace un rollito de primavera con él. Ese me lo dice a mí un tío. Digo, además, yo en que se lo coman, yo los chinos en los restaurantes no entro. O sea que entre Semana Santa, Feria... Ay, ni las hamburguesas, yo no me como esas hamburguesas como toda la gente que se las come. Dos euros entre Semana Santa y Feria y luego viene el Rocío, ahí también te gasta... ¿Qué? En el camino no paga tampoco. No, ya en el camino no lo hago. Yo voy a ver la vie el día que sale de madrugada, me quedo el domingo, toda la noche hasta que se recoja mi vie y me vengo el lunes por la noche. ¿Y eso no cuesta dinero? No, me lleva mi amigo. Le he hecho gasolina, 10 euros para gasolina, y ya no nos cuesta nada en el roceo. Nos invita a comer y todas las hermandades. Las mejores cosas no cuestan dinero, ¿verdad? Ver llover. Mira qué tiene. Poner el despertador a las 7, pararlo y seguir durmiendo. Que me levanto a las 10. Como es, con la película del torrente me he levantado con mi amigo Churrini ahí a las 7 de la mañana en Madrid, 2-0 bajo cero, y no veo el frío que hacía haciendo la película que tú me has mandado. Tener un amigo, tener una amiga, todo eso son placeres que no cuestan dinero. No, conmigo no cuestan ningún. El otro día invité a mi manaché y a mis Churrini que están ahí, me gasté 200 euros. Y no me pesaron, porque hice balance. Y me sobraron de ese mes. Y digo, pues esto, voy a invitar a mi manaché y a mis Churrini, que los quiero mucho. Ah, y los mete en la cuenta de Hacienda. Ah, en la cuenta de gasto. Y los invito, porque se lo merecen, porque los quiero mucho. ¿Hacienda? No, a mi Churrini y a mi manaché, y a mi perejín de mi hermano. Tienes ganas de verte ya con Santiago Segura en la gran pantalla, ¿no? Pronto va a venir para tener una conversación con nosotros. Me lo dijo que en feria me iba a llamar, iba a hacer una grabación contigo, mano a mano, conmigo. Gracias. Iba a hablar de la película, y me lo ha prometido. La firma que me ha dado, que la tengo allí, y la foto, me lo puso por detrás. ¿Sabes? Uno que llega a la casa de otro, llama a la puerta, el otro le abre y dice, ¿qué pasa? Dice, ¿de aquí que vení a verte? Dice, pues lo siento, porque yo no estoy. Y da la vuelta al otro y dice, pues menos mal que no venían. No lo cogía. Te voy a contar yo otro, ¿vale? La pareja de novio, que están en el campo. No, no, ese no es nada de grave. Están en el campo, y empieza a llover. Venga, ah, una tormenta esta de agua, pero bien, los voy corriendo por el campo. Ay, ¿a dónde los metemos, niña? Y ese agua cayéndole, ay, y ven una choza. O sea, vamos a meternos ahí en la choza, por lo menos que nos quitemos todo esto de la tormenta. Se meten en la choza, y había una vieja durmiendo en la mesa. Y estaba roncando. Y entran los dos asustados. Uy, ahí estaba la vieja. Está durmiendo. Vamos sentando aquí. Vamos a esperar a que se vaya la tormenta. Y le dice la novia al novio, vamos a las cartas. No sé, cállate, que está la vieja durmiendo. Se deja, no se entera. Vamos a las cartas y así nos entretenemos. Vamos a hacer el amor. Se venga. Y le dice la niña, no, 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 este no es muy peligroso como Manolo Cobas. Y le dice, venga, el que saque el rey es el que gana y el que elige lo que quiera. Vale. Corta y sale el rey, la niña, espada. Un beso. Y le da el novio un beso. Y la vieja roncando. Y ahí besándose los dos. Allá está, allá está. Ahora corta tú. Juega, le baraja. Y corta el novio, pum. El caballo, el rey de oro. Un chequeteo. Se toquetean los dos. Se toquetean, ¿no? Para no decir nada por de que los niños nos ven después el lunes. Se están violeando los dos. Y la vieja roncando. Está ahí durmiendo. Ya está, ya está. Suéltame, suéltame. Y dice el novio, ahora vienen los más gordos. Ahora el que saque el rey de copa elige lo que quiere. Vale. Y corta la novia. Y la novia. Un polvo. Y salta la vieja. Sí. Echadme carta que yo juego también. La coño. No estaba cajita. No estaba cajita. No la coño, Jesús. Dice, no me ha cojo. Solo falta el fisco. Bueno, habla tú. Un inglés, un inglés que le dice a su amigo, Jimmy, tu mujer nos traiciona. ¿Y qué le digo yo? No lo ha entendido. Jimmy, tu mujer, nuestra acción. Está poniendo los cuernos, ¿no? ¿Loco yo? No te entiendo, Jesús. Ay, me ha asistado. Qué alegría cuando te toca una mujer, ¿eh? Oh, y ahora es la primavera. Que cambien que no vea. Ahí el cambioso que da el niño. Ajudo. El cambioso. Tú la has visto y tú vas a estar en la playa que me he enterado. Y la playa es del nudismo. Vamos. ¿Ya? ¿Tiene alguno más? Sí. Venga. ¿Puedo tirar un saludo? Sí, pero largo. Largo. Pues saludo a todo Manzanilla que me verá el lunes a Arbala Raja, ¿eh? Pregúntame por qué él va a Arla Raja, Jesús. ¿Por qué él va a Arla Raja? Porque van todas las mujeres allí a desayunar, ¿cuña? A Ariel Manzanilla y a mi amigo el Paguito, el de los cubones, que los quiero mucho. Y a todo Andalucía entera y a todo el mundo entero que nos están viendo. Y a ti, gracias a Dios y a la bien de Rocío, que estás bueno y vivo. ¿Vale? Un fuerte aplauso. ¿Eh? ¿Y ahora cuántos chistes? Los dos muertos que salen de... se escapan del cementerio. Vamos a coger una moto y liguen una moto a los dos. Venga, vámonos y damos una vuelta por Sevilla. A salvar los dos. Y le miren el muerto al otro. Que lleva ahí debajo del brazo. Se la lápida. Se va a llevar la lápida. Esas que a mí no me gusta llevar los papeles. La coño tú. A mí me gusta salir con papel. Y un puto llevaba la lápida más del brazo. Adiós. El cheque, tú. El cheque. ¿El cheque dónde está? El cheque no me lo ha puesto ahora. ¿Es tú? ¿Dónde está? Pues me lo tiene que dar, ¿eh? Ya se acaba de levantarse. Si a los políticos les importase de verdad la felicidad y el bienestar de la gente otro gallo nos cantaría. Si cumplieran sus promesas si comprometieran se comprometieran con la paz cuando hablan de paz con la justicia cuando hablan de justicia con la libertad cuando hablan de libertad otro gallo nos cantaría si de verdad fueran solidarios generosos honrados desinteresados si estuviesen ahí para servir y no para servirse para repartir y no para llevárselo para convencer y no para engañar otro gallo nos cantaría. ¿Dónde ha encontrado usted más corrupción? ¿Entre los políticos o entre los periodistas?